Hola, soy María Yamilet García Mujeraz y tengo 18 años. Llevo casi dos años en Camubis practicando triatlón con el Profesor Burgos. Entrenamos de lunes a domingo, por lo regular no tenemos descanso, a menos que sea después de una competencia. Tenemos dos o tres sesiones de entrenamiento al día. Apenas fui a los regionales para ver si podía clasificar al nacional, pero solo clasificaban los primeros dos lugares y lastimosamente quedé en tercer lugar. Pero pues no nos desanimamos y pues seguir dándole, que para eso estamos entrenando. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues lo que viene, bueno ahorita ya las clasificaciones para los nacionales es cada año, pero pues aún hay que tener competencia para no perder el nivel ni el ritmo de competencia. Entonces, el 30 de julio vamos a ir a Valles, primero Dios, a competir de triatlón. ¿Tus tiempos son bastante buenos? Pues mi debilidad es la natación, pero pues aquí podemos tener la ventaja de que podemos ir remontando lugares, ya sea en la bici o corriendo. Pero pues de la natación, pues sí, voy pegada al grupo, atrás, pero ya en la bici y corriendo, pues ahí es donde sí tengo la posibilidad de ir remontando lugares. ¿A dónde eres más fuerte? ¿En natación, bici o carrera? En la bici y carrera, voy igual en las dos, sí. ¿En quién te inspiras para el triatlón? Pues muchos, bueno en parte mis papás, que pues me brindan todo el apoyo y no han dejado de apoyarme, en todos momentos están ellos. Y pues como está la imagen, en Irwin Pérez, es muy cercano a mi familia. ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano. Bueno. ¡Amen! 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 ¡Amen!